Yo soy el doctor Javier Bésomi y junto al doctor Claudio Meneses les vamos a presentar sobre fractura bulsiva de espina ilíaca antero superior y antero inferior. Este es nuestro primer caso, un paciente hombre de 13 años que practica fútbol en forma reaccional y al patear el balón con la pierna izquierda siente un dolor agudo en la región anterior de la cadera izquierda, consulta en urgencia, donde se toma esta radiografía y que como ustedes ven, muestra una fractura bulsiva de la espina ilíaca antero inferior con un gran fragmento. Entonces la primera pregunta que les vamos a hacer es, ¿qué proyecciones radiológicas solicitan frente a una sospecha de espina ilíaca antero inferior? Este paciente tenía características clínicas típicas y cuando ustedes sospechan, ¿qué radiografía le piden? Pelvia AP y Lauenstein, radiografía de cadera AP y falso perfil, radiografía de pelvia AP y una proyección alar de la cadera izquierda en este caso, una radiografía de cadera AP con axial de cadera. Vamos a ver unos segundos para que respondan. Perfecto, ahí está la mayoría, entonces piden una radiografía de pelvia AP y alar, que justamente lo que nosotros también hacemos en la clínica, esto es lo que sirvió, cierto alar o falso perfil, también dan buena visión para caracterizar la lesión fundamentalmente el tamaño del fragmento, en este caso era de 32 milímetros con un desplazamiento de 16 milímetros. Entonces con este paciente, repito, 13 años, sufre una lesión aguda, una fractura de espina ilíaca anterior inferior de la cadera izquierda, ¿qué tratamiento le ofrece al paciente? Opción A, un manejo conservador con reposo, analgesia y bastones, un manejo conservador y además le pone un yeso pervipédico, un tratamiento quirúrgico, reducción cerrada y osteosíntesis percutánea o reducción abierta y osteosíntesis. Vamos a ver unos segundos para que lo piensen y voten. Perfecto, entonces la mayoría, cierto, opta por un tratamiento conservador que incluye reposo, analgesia y bastones, hay un porcentaje también que lo operaría mediante una reducción cerrada y osteosíntesis percutánea, interesante eso. Vamos a ver más adelante lo que nos dice la evidencia al respecto. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es manejo conservador, reposo, analgesia, les dejamos dos bastones, eso ayuda mucho en términos analgésicos y para que los pacientes se puedan movilizar mientras están haciendo el reposo. Les decimos de entrada a los pacientes que no pueden hacer actividad deportiva intensa como el fútbol por 12 semanas al menos y nos preocupamos de educar también a los pacientes para bajar el nivel de ansiedad que se presentan estos pacientes que tienden a ser deportistas, que la primera semana van a estar adoloridos, la segunda semana empieza a disminuir el dolor y a la tercera semana los pacientes se sienten bastante mejor. Esa es la evolución habitual. Los citamos a las tres semanas de evolución, habitualmente no les tomamos radiografía de control en ese momento, evaluamos cómo está el dolor, el rango de movilidad de la cadera, la activación muscular, si logran elevar la extremidad contra gravedad y si en general vemos que la evolución es buena. Pasamos a indicar kinesiología, que indicamos específicamente que sea de manera progresiva, al principio suave, fisioterapia, luego ejercicio de fortalecimiento muscular, balance y elongación del cuadro y cepillo escritiviales. Dejamos 10 sesiones y los controlamos un mes después a las 8 y luego un mes después a las 12 semanas. Y a las 12 semanas les tomamos la primera radiografía. En este caso este paciente de 13 años adelantó un poquito su control y llegó a las 10 semanas. El paciente estaba sin dolor en su día a día, sin dolor a la palpación, pero al elevar contra resistencia a la extremidad refería a un dolor leve. Le tomamos esas radiografías que muestran que está en una consolidación en evolución, todavía no está completa, por lo tanto en este caso no lo damos de alta al paciente, esperamos tiempo y continuamos con kinesiología. El paciente regresa a las 18 semanas de evolución de su fractura, está sin dolor en el examen físico y en su día a día. Se le toma, el traumatólogo que lo vio, le tomó esta radiografía de pelvi-AP, se ve que la fractura está consolidada, en una posición baja, ¿cierto? Pero está consolidada y por lo tanto el paciente se da de alta con un reintegro deportivo progresivo inicialmente de bajo impacto. Sin embargo, al día siguiente este paciente participa en una riña, donde por algún mecanismo que no lo tiene muy claro, pero inicia un dolor agudo nuevamente en la misma cadera, en la cadera izquierda, consulta en urgencia, se toman estas radiografías, ¿cierto? Una pelvi-AP y un alar de la cadera izquierda y aparentemente se ve como un redesplazamiento, una refractura. Si uno compara la radiografía del día anterior, la pelvi-AP, con la cadera del día siguiente, aparentemente se ve, ¿cierto? Un nuevo foco ahí de fractura. ¿Qué harían entonces ustedes con este tratamiento, en este caso, en este caso de refractura? Nuevamente lo manejan al igual que la primera vez, con un manejo conservador, esta vez sí le ponen yeso, o esta vez ya optan por opción quirúrgica, reducción cerrada y osteosíntesis percutánea, o reducción abierta y osteosíntesis. Vamos a dar unos segundos para que lo piensen y puedan votar cuál es, les parece a ustedes que es su mejor alternativa. Y en este caso, la mayoría opta por un tratamiento quirúrgico, reducción cerrada y osteosíntesis percutánea, y está un poquito repartido entre el manejo conservador y el quirúrgico con reducción abierta y osteosíntesis. Muy interesante porque esto está muy repartido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hicimos en este caso, hicimos un manejo conservador, vino el coronavirus y el paciente estuvo en su casa y regresa nueve meses post la refractura del espinilagante inferior, o sea, tenemos una evolución ya a largo plazo. Y el paciente refiere estar asintomático, haciendo educación física online, sin ningún tipo de dolor y molestia. Y en el examen físico, lo único que llama la atención es que tiene un rango de movilidad articular en la cadera izquierda que son 10 grados menos respecto a su cadera derecha. Estas son proyecciones complementarias que le pedimos, esta es una proyección de DAN, vean ustedes, la espina pegó, está consolidada, está la proyección ALAR, pero con un conflicto de espacio ahí entre la espina y el fémur proximal. ¿Qué es lo que nos dice la literatura respecto al manejo de las fracturas de espinilagante inferior? Que el tratamiento conservador tiene excelentes resultados en general sobre el 80 e incluso algunos artículos sobre el 90% de los casos. Que la consolidación se alcanza prácticamente en todos los casos con un alto retorno deportivo al nivel previo, entre el 90% y el 100% de los casos de algunos artículos, con un porcentaje de falla del manejo conservador muy bajo. Sin embargo, hay algún otro artículo que en fracturas de espinilagante anterior superior y sobre todo de espinilagante anterior inferior, muestra que después de 3 meses, pacientes pueden persistir con un dolor en la cadera entre un 13 o un 14% de los casos. Y en estos casos se plantea que podría ser por una lesión del labrum o por un pinzamiento subespinal. Recuerden ustedes que los pacientes que tienen esqueleto inmaduro, el reborde acetabular en realidad es un complejo cápsulo controlabral que está unido por un periósteo, un pericóndrio, y en íntima relación con la porción refleja y directa del recto anterior. De hecho, se han planteado teorías en que las lesiones como abusivas de la espina ilíaca anterior pueden producir lesiones del labrum en el mismo mecanismo. Estos son trabajos interesantes en que se ha comparado el tratamiento conservador versus el quirúrgico en la espina ilíaca. Y en realidad la literatura es bien pobre porque la mayoría de los trabajos mezclan todas las fracturas, las fracturas de espina ilíaca anterior, superior. Hay pocos trabajos que en el fondo las separan y los que hay son series de casos que son pequeñas. Sin embargo, en este, por ejemplo, trabajo de Pobliacomi muestra que la mejoría funcional en ambos tratamientos es igualmente buena, con un retorno deportivo también similar, y un tiempo de retorno deportivo, 91 días el manejo conservador y 78 días el manejo quirúrgico. O sea, el quirúrgico, en el fondo, el beneficio, según este trabajo, es que lo adelantaría 13 días. Y este es el trabajo que definió para algunos que lo toman en consideración, que un fragmento de más de 2 centímetros con desplazamiento de más de 2 centímetros, los pacientes se benefician de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, vemos que el beneficio es bien poco. Son 13 días de adelanto del reintegro deportivo. Y además, otros trabajos, como el de Calderassi, la mayoría de estos trabajos son en italiano, muestran que las complicaciones también son bastante parecidas con ambos tratamientos, incluso un poquito más de tratamiento quirúrgico, tanto osificación heterotópica como homeralgia parestésica. Este es el trabajo más grande, que es una revisión sistemática de 14 estudios, que incluye 596 pacientes, pero les repito, no nos permite hacer grandes diferencias, porque considera todas las fracturas abulsivas en relación a la cadera. Si bien ellos muestran excelentes resultados, sobre todo con el manejo quirúrgico, no es estadísticamente significativo respecto al manejo conservador, y en ellos sí muestran un retorno deportivo que es mejor que el manejo conservador. Pero como les digo, aquí mezclan un poco todas las fracturas abulsivas alrededor de la cadera. Respecto a las fracturas, no hay datos claros en la literatura. En nuestra serie de casos que hemos continuado desarrollando, tenemos aproximadamente un 9%. Y es muy importante en el seguimiento de estos pacientes, cuando uno los da de alta, hablarles de que existe una potencial complicación a largo plazo, que es el pinzamiento subespinal, que de acuerdo a Gertroni nos clasificó la espina en tres tipos. Tipo 1 es una espina normal, que en el fondo queda un espacio entre el borde inferior de la espina y el reborde acetabular. La tipo 2 es cuando la espina queda al mismo nivel del reborde acetabular y la tipo 3 es cuando lo sobrepasa. Y en el fondo, el pinzamiento subespinal se presenta en las espinas tipo 2 y 3, con dolor en la cadera, característicamente en el examen físico, dolor a la fracción profunda. Y esto podría explicar este 13-14% reportado en la literatura de dolor persistente después de tres meses. Sabemos también que el tratamiento del pinzamiento subespinal, tanto con artroscopía como con cirugía abierta, tiene buenos resultados en pacientes jóvenes. En pacientes con esqueleto inmadure hay muy pocos casos, solo reporte de casos, pero que está ya avalado como un tratamiento que tiene muy buena evolución. Este es el segundo caso que les vamos a presentar, que es una paciente mujer de 17 años, que al realizar una estocada de inicio de dolor agudo en la región anterior de la cadera izquierda, se le toma en servicio de urgencia una radiografía de pelví AP que muestra una fractura ursida de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces la pregunta que les hacemos a continuación es, en este caso, ¿qué imagen complementaria solicita? ¿Le pide una ecografía? ¿Le pide un escáner? ¿Solicita la proyección a dar? ¿O una resonancia magnética? Veamos los resultados. Entonces la proyección a dar, es la que todos solicitarían, es exactamente lo que nosotros también hacemos. Ahí se ve más claramente una fractura con un fragmento pequeño, con poco desplazamiento. ¿Y qué tratamiento le ofrece a esta paciente, entonces, de 17 años, que tiene esta fractura de la espina ilíaca anterosuperior? Un manejo conservador, reposo, analgésia y bastones, le pone un yeso pervipédico, realiza un manejo quirúrgico, con reducción cerrada y osteosíntesis percutánea, o un manejo quirúrgico con reducción abierta y osteosíntesis. Veamos qué votan. Y la mayoría, al 100%, realiza un manejo conservador en este caso, ¿cierto? Parece que es menos polémica la espina ilíaca anterosuperior que la anterosuperior. Nosotros hacemos lo mismo y a los 3 meses, a los 12 semanas, le tomamos la radiografía de control y ven que usted ya está consolidada y la paciente está completamente asintomática. Entonces, el mensaje para la casa respecto a las fracturas de espina ilíaca es que esto está en evolución, la literatura respecto al tratamiento todavía no nos da luces de qué pacientes se beneficiarían específicamente de cirugía. En el estudio, las proyecciones radiológicas a lares nos ayudan para caracterizar mejor la lesión, el tamaño y el desplazamiento. El manejo conservador, nosotros lo hacemos prácticamente en casi todos los casos. Lo mandamos a kinesiología y hacemos una radiografía de control a las 12 semanas. Específicamente con la espina ilíaca entre inferiores, un poquito más controversial respecto a operarlo. En los trabajos que son solo de fractura espina ilíaca, lo único que han demostrado es que el tratamiento quirúrgico adelanta 13 días el reintegro deportivo, por lo tanto, nosotros hoy en día no optamos por un tratamiento quirúrgico de entrada, pero obviamente se evalúa caso a caso. Y siempre es importante el seguimiento y hablarle a los pacientes que existe esta posibilidad del seguimiento del pinzamiento subespinal, que si en su reintegro deportivo habitual comienzan de nuevo con dolor, deben consultar. Nosotros en esos casos les estudiamos con resonancia magnética cuando persiste el dolor para buscar lesiones del lágrima, refractura o pinzamiento subespinales. Y así todo, en esos casos también siempre el primer enfrentamiento es el manejo conservador y la cirugía se lo ofrecemos a los pacientes con dolor refractario, o sea que persiste a pesar del manejo conservador. Esa es nuestra presentación respecto al manejo de fracturas de espina ilíaca.